un saludo desde servicios electrónicos y audio profesional esta vez haremos un vídeo tutorial acerca de la reparación de los amplificadores marca la grupo en de la serie fp 14000 son amplificadores originales del fabricante sueco vamos a ver uno de los defectos más comunes el procedimiento a seguir y la solución a este tipo de problemas que desea ver el vídeo y aprenda a reparar este tipo de amplificadores de alta gama con herramientas sencillas y de bajo costo esta reparación aplica también para los diferentes clones de la grupo en que circula por toda latinoamérica vamos a ver qué defecto nos está entregando este amplificador según el cliente nos dice tuvo serios problemas con el generador de energía 250 kilovatios que alimenta todo el sistema este amplificador es de alta gama y está capacitado para entregar muy altas potencias y potenciar cajas acústicas de muy alto rendimiento y también alta potencia nos dice de que al tener esa variación de voltaje los amplificadores se quedaron apagados a mediación del evento entonces esto quiere decir de que pudiera ser que se hayan dañado lo que son la fuente de energía ese mps vamos a proceder a encender estos amplificadores para determinar si enciende algún piloto de detección de pérdida por cortocircuito o si están en multi como hemos visto los defectos en otros vídeos de este canal vamos a proceder a encenderlos están encendidos y observamos que están completamente sin encender absolutamente nada esto nos dice que acertamos en el diagnóstico ya que su fuente de energía está dañada vamos a pasar al siguiente paso de la revisión de su fuente y el procedimiento que vamos a seguir ok vamos a hacer las primeras mediciones y el procedimiento a seguir para la reparación de la fuente de este amplificador la agrupen vemos en la parte de entrada de corriente alterna está sus filtros en mi o mc con sus bobinas de capacitancia para evitar ruidos e interferencias de la red eléctrica pública vemos que hay efectivamente está su fusible de protección por este lado estamos en la parte trasera de su fuente ese mps vemos que acá hemos hecho unos cuentos hoy un per donde lo hemos convertido a 110 voltios ya que generalmente este tipo de aplicadoras viene a 220 240 voltios con un jumper o puente entre estas dos terminales de en medio nosotros la quitamos y unimos entre este punto y este otro del extremo en otro vídeo he explicado cómo convertir o hacer la adaptación de 110 a 220 voltios este tipo de amplificador vamos a hacer las mediciones de su diodo puente o su puente de diodos que está por este lado aquí están sus cuatro patillas y de este lado tenemos lo que es sus diodos de alta velocidad y sus 3 y gbt de alta potencia común que se dañen y vamos a hacer las primeras mediciones vamos a contar con la ayuda de mi hija kimberly ashley que es la ayuda idónea en este taller de servicio próximamente ella va a abrir su canal de reparaciones y tips de audio profesional vamos a empezar a hacer la primera medición de su puente de diodos vamos a poner las puntas del multímetro vamos a medir vamos a ver cuánto nos mide y vemos que nos marca como si fuera un alambre ahora vamos a hacer la medición entre otra patilla del otro extremo y nos da la medición unida también como si fuera un alambre vemos que este puente de diodos está dañado está en unión pero nos imaginamos que no solamente ese es el elemento malo vamos a hacer la medición entre estas dos patas que es el diodo de alta velocidad o alta recuperación y entre estas que son los y gbt vamos a proceder a medir con el multímetro digital y vemos que nos marca efectivamente el bit como si fuera un alambre vamos a medirlo a la inversa y ponemos las puntas a la inversa y vamos a observar que también nos da el vip y nos marca cero que está unido ahora vamos con lo que es el y gbt de alta potencia entre sus dos patillas y vemos que también nos marca unidos ahora con las siguientes patas del y gbt vamos a hacer la medición y también nos marca en unión vamos con el siguiente y gbt vamos con la siguiente patilla y vamos a ver cuánto nos indica el multitester vemos que también nos marca unidos vamos con el último y gbt ya que son 3 los que lleva y vamos a ver cuánto nos marca y ciertamente nos marca unidos entre las dos patas ahora vamos a medir el último lo que es el último diodo vamos a hacer la medición y nos marca unidos también entonces observamos si nos damos cuenta de que el daño fue en su fuente de energía en la parte primaria vamos a proceder a cambiar esos elementos hacer las mediciones pertinentes y también a revisar lo que es la tarjeta driver donde maneja los y gbt ok vamos a proceder a cambiar los y gbt de alta potencia de su fuente y los diodos de alta velocidad y a la vez los circuitos integrados de la tarjeta driver vemos que los y gbt son de numeración sg w 25 n 120 usados para la conmutación de su fuente de energía y también diodos de alta recuperación alta velocidad del fabricante st con numeración st th 30 10 p y también los circuitos integrados de la tarjeta driver vamos a proceder a cambiar el tl 555 c y el circuito integrado comparador lm 393 de tipo smd también lo que es el puente de diodos que también estaba dañado en esta fuente de energía vemos que el daño no fue muy grande por el tipo de componentes que lleva este amplificador de muy excelente y alta calidad ok ya cambiamos los transistores y gbt y los diodos de alta velocidad están abajo de esta placa disipadora de aluminio eran tres y gbt y dos diodos de alta recuperación alta velocidad que ser el daño y también abajo de este disipador pequeño está su puente de diodos que también hicimos el cambio por nuevo es necesario siempre cambiar en esta tarjetita driver los dos circuitos integrados tipo smd que se encuentran soldados en esta tarjeta eran con numeración muy común un tl 555 c y un lm 393 que es un comparador ya que cuando se dañan o se queman este tipo de gbt es común que se dañe alguno de ellos vemos que el daño fue mínimo de este amplificador la grupo en original ya que sus componentes son de muy alta calidad a casi grado militar es poco el daño que sufren por esta gran variación o elevación extremadamente alta de corriente de un generador eléctrico de 250 kilovatios vamos a hacer lo que es las mediciones pertinentes para ver si nos está entregando o suministrando el voltaje necesario para sus tarjetas de potencia ok ya hicimos las pruebas pertinentes con su foco en serie pero no hay cortocircuito al colocar el foco en serie ya pusimos o colocamos el posible protector normalmente vamos a hacer las mediciones cuántas nos está suministrando esta fuente de energía smps vamos a proceder a encender el amplificador vemos que ya está encendido y nos está marcando 190 voltios negativo este es en la parte del riel negativo de los transistores de potencia vamos a hacer la otra medición del voltaje positivo para ver si están simétricos pero colocamos la punta de cocodrilo de multímetro en el otro extremo del voltaje de la línea que viene directamente de su fuente de energía y efectivamente nos está indicando 190 a 191 voltios positivos entonces la fuente nos está suministrando el voltaje requerido para sus tarjetas de potencia es así como reparamos muy fácilmente este amplificador vamos a hacer las otras mediciones en los transistores de salida de potencia para ver si están trabajando bien los rieles de voltaje sus mosfets de la etapa de salida lo que vamos a hacer las mediciones pertinentes de cuánto está llegando a los elementos de la tarjeta de salida de potencia en sus mosfets de alta potencia y diodos de alta velocidad y también sus transistores esta parte de su tarjeta de potencia es la ctd exclusiva de la grupen por muchos años hasta que salieron los clones vamos a ver de que ésta usa tres tecnologías usa la calidad de la clase a bella que lleva transistores positivos y negativos npn y pnp con sus respectivos reales de voltaje su conmutación con estos mosfets de alta potencia de diodos de alta velocidad pero la diferencia de un clase h es que la conmutación de sus rieles de voltaje no es lineal si no es con pulsos de pwm y un voltaje muy alto es así como se distingue la clase td de la clase h por medio de pulsos pwm de una frecuencia alta y un voltaje muy alto también este tipo de topología lo usan varios tipos de amplificadores como el yamaha con su tecnología y también lo que es los amplificadores marca anexo que también son de alta gama vamos a ver cuánto nos mide siempre con el multímetro digital la punta puesta a negativo colocamos la punta del multímetro en un extremo de hundido de alta velocidad y vemos que no nos marca nada la otra punta en el otro extremo vemos que es muy baja el voltaje directo de 13 voltios colocamos la punta en él un mosfet de alta potencia y vemos que es 192 voltios negativos no está indicando en la partida de medio es menos 12 voltios en el otro extremo hay menos 192 también vamos con el otro mosfet nos indica 192 también negativos en la partida en medio menos 12 y en el otro extremo menos 192 la diferencia vamos a verla en los transistores de potencia donde prácticamente no nos mide voltaje lo que es el multímetro digital vemos que apenas hay menos un voltio ahora en la patada en medio de un transistor de potencia vemos que es mínima lo que es el voltaje 12 voltios apenas y en el otro extremo igual son milivoltios que prácticamente no hay voltaje en bien mínimo ya que la topología de este amplificador solamente va a suministrar el voltaje o la corriente necesario cuando el programa musical lo exija o cuando la salida de potencia por medio de la señal original y los picos de frecuencia así lo va a exigir por eso este amplificador es muy eficiente aquí podemos ver una tarjeta de un fp 10000 donde vemos efectivamente la parte de conmutación con sus bobinas lc lo que son inductancia y capacitancia que trabajan con pulsos de wm como dije anteriormente y con una corriente voltaje muy altos así es como comprobamos la salida que está en perfectas condiciones de este amplificador antes ya habíamos medido 30 de potencia y no había ninguno en cortocircuito vamos a pasar a la siguiente paso para hacer lo que es la prueba de sonido correspondiente en tantas ok vamos a hacer la prueba de sonido para ver cómo nos ha quedado este amplificador y si no nos está distorsionando vamos a usar el programa virtual de ella y vamos a usar un loop de la música electrónica para evitar el copyright de youtube y lo vamos a cortar a 100 hertz para escuchar el gran sub bajo de este amplificador es así como culminamos esta reparación muy fácil de este amplificador de alta gama los invito a suscribirse al canal accionar la campanita para más vídeos tutoriales de amplificadores de alta potencia reparaciones tip de audio profesional y mucho más muchas gracias amigos y nos veremos hasta la próxima vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.